Ratio, 05 Hermosillo, son, a partir de las 9 horas de este lunes 28 de mayo, se cerrarán a la circulación los carriles centrales del cuerpo poniente del Boulevard Quiroga, poco después de su cruce con el Boulevard Navarrete. Dicha medida continuará hasta el próximo 31 de mayo que se prevé concluyan los trabajos de excavación, colado y fraguado de una parrilla que conducirá las avenidas pluviales hacia el canal, informó el Ayuntamiento de Hermosillo. A partir del 1 de junio el mismo tipo de adecuaciones se efectuarán junto al camellón central, pero del cuerpo oriente del Boulevard Quiroga y quedarán libres a la circulación vehicular los tres carriles del poniente de la vialidad. En tanto se desarrollan ambas mejoras a la infraestructura pluvial del sector poniente de la ciudad, se colocará la señalización necesaria y vigilancia de agentes de tránsito, con el objetivo de minimizar riesgos y molestias a los ciudadanos. Asimismo, para evitar aglomeraciones se sugiere tomar rutas alternas en lo que se terminan las obras y todo vuelve a la normalidad. EXP-SPR-DE-JMA-Y-2018 EXP-SPR-DE-JMA-Y-2018